Música Bueno, continuamos con la charla tan agradable con Eugenio de Mora y el dicho famoso de que nadie es profeta en su tierra Te tengo que preguntar, ¿tú sí eres profeta en tu tierra? Hombre, tanto como profeta no lo sé, pero que lo que sí me siento es muy querido O sea, que yo nunca me he sentido en mi tierra discriminado o infravalorado o nada de eso O sea, yo soy toledano, yo me siento orgulloso de ser toledano, de ser castellano manchego Y, vamos, no echo de menos ser de otra parte O sea, que yo creo que mi forma de ser o mi forma de sentir es la de la gente de mi tierra O sea, yo soy como soy y al que no le guste pues oye, en Toledo somos así o somos de la manera de ser Nos gustan las cosas que nos gustan y yo me siento querido Yo siento que cuando toreo, cuando triunfo, cuando las cosas salen pues una gran mayoría de la gente de aquí de la tierra que les gustan los toros pues pues se alegran, les gusta mi toreo Yo noto mucho cariño, o sea que yo estoy muy contento de ser toledano Y Eugenio, cuando tu carrera iba hacia arriba, vino la grave cogida en tu pueblo Eso fue un duro golpe sobre tu carrera, como decíamos, pero también fue psicológica o... Sí, sí, fue el... porque hombre, he tenido percances también, que me han restado mucho y me han hecho perder muchas corridas en momentos muy importantes, iba todo muy lanzado Pero esa sí que fue una jornada que me hizo mucho daño físicamente y profesionalmente, ¿no? Porque fue un momento muy decisivo, porque era un momento que yo dejaba de estar ya apoderado por los Lozanos Era un momento que tenía que consolidarme, tenía que... llevaba 5 o 6 años toreando 50 corridas Era el momento clave de... ya se había perdido esa novedad Entonces era el momento clave para refrendar en Madrid o Sevilla los triunfos de los años anteriores y empezar ya a contar como uno de los toreros, digamos, ya consagrados, ¿no? O a punto ya de... aunque aquí nunca creo yo que te puedas considerar consagrado Pero bueno, era un momento en el que, por decirlo de alguna manera, estaba todo muy... un momento muy crítico en mi carrera desde ese punto de vista Llegó ese percance, que fue un percance que me hizo muchísimo daño Me perdí prácticamente en las corridas de San Isidro de aquel año, no pude torear Y sobre todo me dejó unas secuelas muy grandes en la pierna Me tiré mucho tiempo muy mal, o sea, prácticamente cojo delante del toro Y aunque volví a torear luego en el verano, toreé 15 o 20 corridas, no recuerdo bien pero no podía, no rendía como tenía que rendir Las tardes claves de San Isidro, las que yo tenía la obligación de refrendar, no lo pude conseguir Perdí mucho cartel y bueno, pues tuvo las consecuencias que el año siguiente las dos corridas de toro en Madrid tampoco... tampoco pude estar bien porque no estaba bien Sufría mucho delante del toro y no podía mantener el nivel que había tenido y pegué un bajonazo muy grande Pegué un bajonazo, me dejé de estar en las ferias porque vienen otros toreros que triunfan Y esto es así, esto es así de duro, son cosas que pasan pero yo en aquel momento bajé muchísimo el rendimiento porque sobre todo físicamente es que prácticamente estaba cojo Y toros que en otras circunstancias pues hubiera estado mucho mejor o que no me hubieran hecho de pasar malos ratos pues hubo momentos que pasé malos ratos, ¿no? Yo que siempre se me ha visto como un torero sobre todo poderoso, ¿no? De estar siempre normalmente por encima del toro, salvo que sea un toro excesivamente malo, ¿no? Que no suelen salir toros de ese tipo normalmente Pero hay momentos que hasta con toros muy normales pues lo pasé malos porque no estaba bien Y claro, eso fue un retroceso muy grande Eugenio, de las fuentes de los toreros que bebías en tus comienzos ¿Con el paso del tiempo sigues bebiendo de las mismas fuentes o tu torero ha evolucionado de otra manera, de otra forma? Sí, sigo prácticamente, o sea, yo nunca he tenido un torero modelo por decirlo de alguna manera O no he tenido nunca un espejo único en el que yo mirarme Yo me ha gustado siempre fijarme en los toreros importantes En los toreros que pueden mucho con el toro Que están muy encima de, vamos, muy encima Que le hacen muchas cosas al toro y a muchos toros, ¿no? A mí me gustaba mucho pues Espartaco Me ha gustado Ojeda Que no te fijas que no tiene nada que ver un torero con el otro Pero me gustaba mucho ese tipo de toreros Me gustaba mucho Roberto Domínguez Era un torero que me gustaba mucho lo poderoso que era Cómo andaba con los toros Con el gusto que hacía las cosas Me gustaban manzanares Me gustaban ese tipo de toreros Capea Yo me fijaba en toreros que cuando yo empezaba eran figuras, eran maestros, ¿no? Esa es la fuente de lo que yo he vivido Luego pues cuando ya César Rincón, Ponce, toreros que yo los he visto tarde Muy importantes y que he tratado de aprender de ellos Siempre aplicándolo a mi forma de sentir y a mi forma de interpretar yo el toreo La temporada pasada, a pesar de no torear mucho Toreaste ocho festejos, vestido de luces, además de unos festivales Cortaste 19 orejas Y algo tuvo que pasar en esas pocas actuaciones que tuviste Para lo que hablamos, el pozo, no sé Algo hubo especial en esa temporada Aunque corta Para poder entrar Para poder empezar con esta como en pie Entrando en los carteles de San Isidro Sí, estoy de acuerdo Yo creo que el año pasado Por lo que sea O porque llegué a un punto de sitio muy importante Porque se dieron circunstancias especiales también en algunas corridas de toros Se me vio en un nivel Como yo toreo muchas corridas en la tierra Toreo muchos festejos televisados Se triunfa muchas veces Pero el año pasado hubo algunas corridas Como por ejemplo la inauguración de Villa Seca Que fue una corrida de toros que llegó mucho a la gente Llegó mucho a los aficionados en general O que fue una corrida muy seria Fue una corrida de toros prácticamente de plaza de primera Y hombre En los pueblos siempre pues Se cortan orejas Y todo tiene su importancia Pero no por las orejas Sino por la forma de cortarlas ese día O por la forma de torear esos dos toros Aquello trascendió mucho Yo noté que la gente le había llegado mucho Lo que yo le hice ese día a los toros Luego vino la corrida de año ver también Que fue una corrida también bien presentada Al poco tiempo de la corrida de Villa Seca También fue una corrida que llamó mucho la atención a la gente Fue una corrida que hubo mucho público Hubo mucha gente joven en la plaza Fue una corrida de toros que yo sé que en general Tuvo una gran audiencia Me gustó mucho en la tierra Y gustó mucho mi actuación Luego vino la Dillescas también O sea, fueron tres o cuatro tardes seguidas Que las que estuve a un nivel muy bueno Y se valoró mucho La gente que vio las corridas Los aficionados La gente de la tierra que le gustan los toros Pues lo tuvieron muy en cuenta Y yo lo noté Que muchos aficionados que me veían por la calle Se acordaban de cómo había estado con esos toros O sea que Quería decir que no habían sido faenas al uso Que habían caído en el olvido Sino que la gente las recordaba Y les había llegado Entonces fue muy positivo Muy importante Todo eso fue el sembrar Para luego recoger el fruto Digamos en San Isidro Más que sembrar sobre todo Ese buen ambiente Ese nivel que se dejaron en esas corridas a toros Ya lo vieron también taurinos Y aunque no es fácil entrar en San Isidro Me gustó mucho trabajo Pero ya también la empresa Pues sabía de oír De comentarse De cómo estuve De tal y cual Y al final pues Tuve la suerte de que me dieran esa oportunidad Y de poder entrar en San Isidro Que no había podido ser posible En las temporadas anteriores Y está claro que Algo tuvo que suceder En estas corridas De aquí de la tierra Para que pudiera entrar en Madrid Y fue algo positivo Ese día además El palco fue justo En modo de entender Porque se te pidió una oveja Y no se te concedió Fue una tarde bastante dramática En el sentido de que Ningún toro del cartel oficial De Peña Jara Se pudo lidiar Yo creo que contáis hasta 13 toros Sí, no sé los que hubo Pero fue Fue algo insólito Tristemente Tristemente Notoria por eso Por el mal Yo que sé Yo ya lo de los presidentes La verdad que me Me entristece mucho Porque han sido varias veces Ahora en Madrid Y reciente Y sobre todo Que Yo nunca le pido Ni pido a un presidente Ni a nadie Que me regale una oreja Porque yo no quiero una oreja regalada Una oreja que no me la pide nadie Porque es absurdo Porque es que yo Toreo para cortar orejas Para que me las conceda el público Que es quien me tiene que hacer torero Y para quien yo toreo exactamente Y quien manda es el público Y si yo he hecho algo a un toro Que a la gente le ha llegado Pues es muy justo Que luego el señor presidente Porque la espada Porque hubo Cuando encima No es la misma vara de medir para todos Porque si Si a determinado torero Le has dado dos orejas O le has dado una oreja Después de un pichazo O le has dado después con medias tocadas O que sabemos todos Que suceden todos los días Además lo triste es que pasa De una corrida a otra Yo no quiero dar nombres Porque son todos compañeros Y unas veces nos toca uno sufrirlo Y otras veces nos toca Pero eso no es un criterio bueno No puedes negar una oreja a un torero Un día Y al día siguiente Con una faena menor O una faena O con un toro que es de dos orejas Cortarle una Cuando a lo mejor tú has estado con un toro Que le has tenido que robar diez pases Y ese tipo de cosas Yo creo que las debería de saber el presidente Y si no Pues por lo menos atenerse A conceder orejas Cuando el público la pide Porque una plaza como la de Madrid Cuando yo creo que pide una oreja Al público de Madrid Yo creo que el público de Madrid No es tonto O sea no creo que tenga Al señor presidente Para enmendarle la plana A la gente que va A los aficionados Que van Que van ese día a la plaza Entonces bueno Y además Cuando es una cosa que es unánime Que está prácticamente Todo el mundo de acuerdo Que tenía que haber concedido la oreja Pues Pues es una faena Porque está claro Que de cortar una oreja A dar una vuelta rueda Sobre todo profesionalmente Hay mucha diferencia Porque la prueba está Que esa corrida Fue una corrida En la que yo estuve A un gran nivel Pero desde entonces Hasta el domingo pasado No había gustado vestir de torero Cuando lo normal Es que si tú cortas una oreja En San Isidro Pues hombre Te salgan contratos O sea que en este caso El presidente Pues flaco favor Me hizo ese día Pero bueno Son cosas que suceden Y que ya no dependen No dependen de mí ¿No? Por su conciencia quedará En fin Y que además Que fue una tarde Que estaba todo a la contra Que él fue muy estricto A la hora de echar Todos los atrás Y igual que él es De estricto Para cumplir con ese reglamento Porque luego No él es igual Para cumplir con lo otro O sea Para lo negativo Me parece muy bien Pero para lo positivo Y esta fiesta Se nutre de las dos cosas ¿No? De la rigidez Y de la seriedad En cuanto al trapío A la fuerza del toro Pero también Esto es una fiesta Esto es un espectáculo La gente va a divertirse Y yo creo que a la gente Cuando pide la oreja a un torero Cuando le pide una puerta grande Yo creo que al público Lo hace feliceso Porque quiere premiar Un torero Que les ha hecho de disfrutar Haciendo el toro Un toro Me gustaría que eso Lo pudieran entender Algunos Pero bueno No sé si se vira al barato Algún día cambiará Seguramente En fin Esto es ahí Bueno pues hasta aquí La primera parte De nuestra entrevista De nuestra charla Con Eugenio de Mora Y ahora bueno Vamos a Con tu permiso Vamos a visitar Tu plaza de toros Y ahí pues Vamos a rematar La faena Que hemos empezado Hace un momentito ¿De acuerdo? Vamos a ello Vamos a ello Hemos terminado La anterior charla Hablando de De San Isidro Con Eugenio de Mora Y Queríamos saber Sobre todo Ya vamos a hablar Del presente De esta De esta temporada ¿Cómo prepara un torero? ¿Cómo se prepara Eugenio de Mora Durante el invierno? Bueno Pues hombre La preparación Mía ya De siempre De muchos años Pues sobre todo Trato de Físicamente Estar en un nivel Bueno De estar Lo más ágil Lo más fuerte posible Porque me ayuda Me Me facilita El poder estar bien Delante del toro Y sobre todo Pues Torar mucho De salón Tentaderos Ya cada vez hago menos No toreo No solo toro En muchas becerras Toreo Hago algunos tentaderos En casa De los Lozano Que son prácticamente Vecinos Y Suelo y bastante Y alguna ganadería Más De algún ganadero Amigo Y tal Pero No suelo Torar Demasiadas Becerras Entonces Fundamento Pues mucho Mucho ejercicio físico Mucho toro de salón Y bueno Es lo que me va bien También Tengo la ventaja Ya de haber toreado Ya muchas corridas De toros Muchas becerras Entonces pues No necesito Esa continuidad Que a lo mejor Al principio Si necesitas De estar constantemente Torando más vacas O más toros Eso pues ahora Sí que lo puedo suplir Ya pues con Con todo lo que llevo De estos años atrás Eugenio Después de tu paso Por San Isidro Y por Domingo pasado De las ventas Nuevamente ¿Qué pasa por tu cabeza Cuando has Conseguido Esos dos triunfos Y te queda todavía Por delante La temporada Bueno Hombre Por mi cabeza Pasa que Por lo menos Del Torero que era yo A principio de temporada Al que ahora mismo soy O sea El torero soy el mismo Y la persona soy la misma Solo que mi situación Profesional Ha mejorado Entonces eso es uno De los objetivos Que yo me llevo Planteando desde hace Bastante tiempo O sea Profesionalmente He dado un paso Hacia adelante Y he dado un toque De atención importante Entonces pues eso Es positivo Luego ya El presente Me lo planteo Pues día a día No me voy a volver loco Sé cómo está ahora mismo Este negocio Está difícil Cuesta trabajo Hacer corridas de toros Yo tengo un número De corridas Ahora por aquí Por la tierra Y me lo voy a tomar Pues como siempre Tratando de De las expectativas Que ahora se han creado De Del nivel Que ha mostrado Madrid Pues mantenerlo En las corridas Que vaya a torar ahora Porque no quiero Defraudar a la gente No quiero defraudarme A mí mismo Por supuesto Que soy Antes que nada El principal No voy a decir Crítico Pero sí El que más puede Exigirse Soy yo mismo Entonces yo no me quiero Defraudar a mí mismo Y no quiero El nivel que tengo Bajarlo Entonces pues Seguir empujando Seguir preparándome Porque el entrenamiento No acaba en el invierno Sino que yo sigo Sigo siempre Sobre todo cuando Las corridas son espaciadas Necesito ese Día a día De entrenamiento De estar A tope Para seguir mostrando Un buen nivel Delante del toro Y bueno Lo que vaya a venir Más adelante Pues ya se verá Seguir triunfando Que es Lo que abre las puertas Tal 찐�ما Y bueno Y bueno